Somos iguales Invítame a tomar onces Veía en el patio una cosa morada Caminando por ahí ¿Te has sentido desilusionado alguna vez? No, lo siento, pero ya no Tampoco quiero que se acabe el camino Decía que con los ojos claros Se ve el mundo de manera diferente Cerrando los ojos Pensaba cómo se sentiría hasta el cielo No deberíamos vernos más Themotyberry Themotyberry Yo no creo las cosas religiosas Me agarras tu mochila y desapareces O coges tus cuentos Y atraviesas el océano Oh me agarras Oh me agarras Oh me agarras Oh me agarras Yeah Oh me agarras Oh me agarras Es porque soy un hombre Debo tomar mucha cerveza Tener chicas, saber de autos, jugar fútbol Y escuchar rock and roll Sí, porque soy un hombre El mundo se abrirá de piernas siempre y cuando Debo mantener un secreto bien guardado A duras penas creo, creo que lo lograré Solo en mis sueños todo el mundo se abrirá de piernas Mi tristeza la compartió de los dientes hacia afuera El macho alfa El fugitivo Y el homosexual Frustraciones, decepciones Soy amigo, te lo digo Somos un montón de frustraciones con patitas A todas las guachituras El bater es santería ¿A quién? ¿A todas? ¿A todas? Sí, 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 me escuchas bien ¿Cómo a todas? ¿A todas? Sí, a todas ¿Cuál es el problema? ¿A todas las mujeres del mundo? ¿A tu mamá también? ¿A tu mamá también? ¿A tu mamá también? También ¿A las gitanas? ¿A las gitanas? ¿A las gitanas? ¿A las gitanas? ¿Algunas son ricas? ¿A la malvina? ¿A la mongolita? ¿A la mongolita? ¿A la negra? ¿A la negra? ¿A la telúa? ¿Y a la hermana Arturo? Para ser hombre 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 Se quiere hacer mujer de nuevo Para ser hombre 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 Para ser home que hoy, amor, vamos a vivir, che, no, 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 lo que tú necesitas en las personas no está más, nuestro pasado no se debe repetir, por más que porfiemos a Dios, bye bye, my love. Desde mañana, en adelante, seré un hombre nuevo, un celibato del corazón. Una solución temporal, rige mi moral, no es casual, que todo va mal a legal, peora con los años. Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Gracias por venir Gracias por venir Ya no tengo miedo 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 Gracias por venir Ya no tengo miedo No tengo miedo Soy como tú en este mundo virtual Prisionero negro en un número Empiezo de cero Pidiendo un deseo, asaltando bucaneros Pero siempre habrá excusas En mi hogar, en lugar de hacer todo Nada está sujeto a mi ley Nada de esto fue Nada fue perdón Todo me da igual Si el sol ya salió Y no siento a las comidas La normalidad intensa En mi forma de ver la luz Vamos a cambiar un pedacito La próxima vez Trato de volver, tal vez Marihuana Puse, 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 indescribiendo las manos Mal armando, brindadlo Trámame a los espacios Trámame a los espacios No lo hable y de paso Más de menos flow No hable las niñas Tiene menos flow Lo que haces Bueno, no lo pinta De los dios Ya no tengo flow Más de menos flow No lo hable y de paso No lo hable y de paso Gracias por ver el video. 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 Hermanos, sabed que estaré con vosotros por poco tiempo y que allá donde voy no podéis venir vosotros. Gracias por ver el video. 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 I can't understand Gracias por ver el video. I can't understand 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 Gracias por ver el video 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 Que ya no volverán Que ya no volverán Disculpe usted Disculpe si no le he podido ver Hermano Yo quiero reconocerte Aunque en verdad No sepa No sepa qué hacer 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 Una vez que fui Siendo el huevo Quiene tu dinero para estudiar, anduve sin ganas de protestar Nadie es profeta en su tierra La inocencia para unos cuantos Es permanecer callado, complaciendo a los demás Con los hueones, con los hueones Por acá, una canción de verdad Por acá, una canción de verdad Y ahora, una canción de verdad Dime, Dime, Dime Dime, Dime Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo voy a lograr, no lo quiero lograr, ni lo quiero pensar. Sé que hiciera una vida normal. Cada generación reviverá sus glorias pasadas. Y está bien, siempre ha sido y será este el patrón. Cada generación vive en sus glorias pasadas. Y está bien, siempre ha sido así y a nadie más le importará. Muerte a los noventa. 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 Una canción de verdad Tendría un estrellillo Tati no te juntes conmigo Soy un perdedor Un soñador o un adicto que fracasó Muerte la sociedad No, no, no ya no creer No, 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 no ya no creer No, 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 no ya no creer Y a nadie más Y a nadie más te importará ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lunes y martes nos traje la película aparte. Miércoles y jueves se hace lo que se prevé. Viernes santo, el sábado el inglés y el domingo el descanso. ¡Suscríbete al canal! 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 Perdimos todas las manos Ella me dice Pero en mi cama Si me dice Y que todo fue en vano Yo te digo que he escrito muchos diarios Escondidos, olvidados Y algunas páginas no son para ti, mi amor La soledad se disipará Con la rapidez De volver a jurar Este eterno interés ajeno Sin yendo Esos vientos de firgo Que soplaron mi cara En veinticuatro fotogramas Tírenme a la piscina por favor Porque soy tan chileno Viviendo de nostalgia Abrazando a mis muertos Ella me dice Los perros no te aman Un héroe en mi cama El Dinky me amará Y yo lo amo a él El Bruno no sabrá Que yo lo amo a él El Dinky me amará Y yo lo amo a él El Bruno no sabrá Que yo lo amo a él Desde ayer En adelante No me masturbaré más Y para lo que tú necesites Y más Imagínate Gracias por venir Y será que hoy El amor Vamos a vivir Un cliché Lo que tú necesitas De las personas no están No se debe repetir Informar Que por fin Adiós Bye 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 My love Desde hoy En adelante Desde mañana Mañana en adelante Lo veré sentado en mi trono de juegos Rige mi moral No es casual Que todo va mal Enteora con los años Ya no tengo miedo Ya no sé si vivo o muero Si vivo o muero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Baby McLaren estoy aquí Decimas imagínate Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, 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 no Lo que tú necesitas Las personas no bastan Nuestro pasado no se debe repetir Por más que projemos a Dios No, 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 no Dross acaba de publicar un video Una solución temporal Rige mi moral Es casual Que todo va mal Es verdad Empeora con los sueños Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.